Y ya estamos planificando la ubicación de los comercios. En principio va a ser desde la calle Cardoso a la calle Herrera, son tres cuadras continuas donde todos los comerciantes van a sacar sus productos a la calle, al estilo de ferias barriales. Esa es la idea. Y como bien decía Betina, si el comercio no está ubicado en la calle Independencia, nos llama que nosotros le ubicamos un lugar para que pueda también exponer sus mercaderías. Cabe aclarar que no importa que a veces, mi producto no, no tengo productos para hacer ofertas o no tengo productos discontinuados o con avería, porque esa es la idea, que liberen sus stocks. No importa, pueden exponer sus servicios, hacer degustaciones de sus productos, todo lo que la imaginación del comerciante se le venga. O sea, para eso nos tiene que llamar al centro comercial si todavía no lo ha hecho. Tenemos buena participación hasta el momento. Entonces el centro comercial le otorga cupones y una ficha para que el cliente sepa cuál comercio está participando de esta sabatina de remate. Y como bien decía, va a haber premios en el mismo momento, en el Club Florida. Y se hace ante escribano público y ya, si está el ganador, se puede llevar ya su premio en órdenes de compra. Sí, esto es un éxito. Ya tenemos 80 comercios que van a participar. De esos 80, 50 van a exponer. Y creemos que esto va por más. Por eso estamos abiertos a los que quieran seguir participando. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video